¿Qué queréis? ¿Puedo dar un concierto aquí? Bueno, de momento, de momento, como solo me habéis preparado tres, eso no quiere decir que yo en mi maleta de los discos me haya traído alguna más. De momento voy a cantar la que viene y luego a lo mejor me preparo alguna de los años 80. Aquí hay muchos fans de los años 80. Pero si sois muy jóvenes, ¿no? Bueno, bueno. De momento voy a despedir con ese tema que todo el mundo ya conoce, que se llama Live Your Dreams. Y que nos quedamos en muchas alegrías. Así que, ¿por qué no compartirlo esa noche aquí en Gijón? Muchas gracias a todos. ¡Música! ¡Vamos todos! ¡Adiós, hermanos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!